Tres años, Cholos, contando los refuerzos de este semestre, ha incluido a 85 jugadores. ¡Qué cosa! Ahora lo platicamos. Avanza Gallardo a toda velocidad, eso puede ser interesante. ¡Gallardo tiene el segundo gol! ¡Gol! ¡Gol del Monterrey! ¡Gol en Chantí! Estrena iPhone 13, más quinto que limitado. ¡Ahí está Gallardo! ¡Ahí está el Monterrey! ¡Ahí está la pandilla! ¡Con todo y lesiones! ¡Con cuesta arriba el torneo! ¡Con tantas bajas! ¡El Monterrey! ¡Se encamina para la tercera posición general en esta apertura 20-23! ¡Rallados está! ¡Dos por cero arriba en el marcador! ¡Y todo su público lo celebra en la tribuna! ¡Gol por México! ¡Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Qué buen enroque le hace el Tecatito! Y después se encuentra una avenida en la que lo que mejor hace Gallardo Es la conducción Y mira qué velocidad la pone Y después con su pierna izquierda Hace entonces el primero del torneo para Gallardo Contra Scholes ¡Pillofranco! Sí, eh... La Liga MX se vive en VIX Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano A través de nuestra plataforma Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX ¡Peacáz! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.